Bienvenidos a todos los amantes de las ciencias sociales, en este su canal y en este video les ofreceremos conocimientos básicos del área de geografía. En este tema hablaremos acerca de los bosques de protección. Entonces, empezaremos. ¿Qué son los bosques de protección? Son áreas de bosques que por sus características y ubicación sirven fundamentalmente para la conservación de suelos y aguas. Los bosques de protección son áreas que se establecen con el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua y en general, para proteger las tierras frágiles que así lo requieran. Actualmente existen bosques de protección que cubren una superficie de 389.986 hectáreas que representan al 0,3% del territorio nacional. Entonces, ¿cuáles son los bosques de protección en los cuales mencionaremos el día de hoy? Empezaremos por el bosque de protección del Tomayo. Es una zona protegida ubicada en la cuenca alta del río Mayo, en la provincia de Rioja, en la provincia de Moyo Bamba y en el departamento de San Martín, que se encuentran ubicados lógicamente en Perú. Son selvas de montaña nubosas y lluviosas con gran biodiversidad. ¿Qué especies puede proteger este bosque Alto Mayo? Estamos hablando de las diferentes especies como el oso andino, el venado enano, la zachavaca o también decenas de especies de aves de altura. Como las gramineas, las bromelias y también las centenares de orquídeas que se pueden ofrecer, que pueden tener en este espacio. A ver, adicional a ello tenemos al bosque de protección Pukio. En los bosques de protección Pukio, Santa Rosa se encuentra en el distrito de Virú, en una provincia, en la provincia de Trujillo, en el departamento de la Libertad. El lugar tiene como objetivo proteger la infraestructura vial y los suelos, mantener las tierras agrícolas y amparar las aves migratorias. Además, el bosque es una especie de regulador hidrológico y climático. Asimismo, el lugar presenta una excelente fauna con garzas, patos, zorros y también muchas otras especies. Adicional a ello tenemos el bosque de protección de San Martín. El bosque de protección de San Martín se encuentra en los distritos de Palcazú, Puerto Bermúdez y Villarrica, que se encuentran ubicados en la provincia de Oxapampa. En el departamento de Pasco. En este lugar se han identificado diversas especies, algunas en estado de extinción. Destacan las 500 especies de mariposas. Asimismo, una increíble flora. Llegar al lugar en una aventura, pero vale la pena. También tenemos el bosque de protección de Pagaibamba. Se encuentra en el distrino de Querecoto, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. El lugar presenta laderas escarpadas y vellas quebradas para el ojo tal vez de un fotógrafo. El lugar busca conservar los bosques naturales y la fauna silvestre. Además, protege la infraestructura vial, las comunidades y las tierras agrícolas. El objetivo principal es garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, como también la agricultura. También tenemos al bosque de protección Puy Puy. Se encuentra en los distritos de Vitoc, Chanchamayo y Picchanaki, en la provincia de Chanchamayo. En el distrito de Pampermosa, en la provincia de Satipo. También en el distrito de Comas, en la provincia de Concepción y en el distrito de Monobamba. Eso se encuentra en la provincia de Jauja, en el departamento de Junín. Cuenta con una riqueza en fauna, tales como el gachito de las rocas, el oso de anteojos, además de una variedad de aves, por ejemplo los picaflores, las golondrinas, las águilas, las lechuzas, el atrapamoscas. Como también mamíferos, por ejemplo los armadillos, las arigüeyas, los tigrillos, los venados, los pumas. Hay que tener en consideración que el objetivo central del lugar es proteger la cuenca hidrográfica de los ríos Tulumayo, Pichanaki e Ipoki, que inician en la cordillera de Puy Puy. De esa forma preservar el abastecimiento de agua para el uso de la comunidad y las áreas agrícolas, por eso es importante cuidar este espacio. Ahora, ya que estuvimos hablando de los bosques de protección, es necesario también hablar de las reservas comunales. Según la ley de áreas naturales protegidas, las reservas comunales son áreas destinadas a la conservación de la flora y la fauna silvestre, pero que éstas tengan un beneficio en las poblaciones rurales vecinas, cuyo uso y comercialización de sus recursos se hará bajo planes de manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y conducido por los mismos beneficiarios. En estas zonas reservadas, además se gestionan bajo un régimen especial aprobado por el gobierno peruano en el año 2005, que las considera como áreas de uso directo en las que se permite el aprovechamiento o extracción de recursos por parte principalmente de las poblaciones locales. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de reserva comunal? Tenemos la reserva comunal Llanecha, uno de sus objetivos principales de esta comunidad es proteger y conservar las cuencas tributarias de Palcazú, así como preservar la flora y fauna de la región con el fin de reivindicar los antiguos territorios de los llanechas, que habitan las zonas desde tiempos inmemoriales. También tenemos a una reserva comunal muy conocida, la Reserva Comunal de los Ayanincas, que es un área protegida en el Perú y que se tiene en consideración que se encuentra en las regiones de Junín y Cusco, en las provincias de Satipo y la Convención respectivamente. Adicional a ello, tenemos a la Reserva Comunal Machihuenga, que es un área protegida en el Perú, se encuentra en la región Cusco, en la provincia de Convención. Y, por último y no menos importante, la Tuntanaín, que es un área protegida en el Perú, se encuentra en la región del Amazonas, en la provincia del Condorcánqui. Está ubicada en el distrito Río Santiago del Cenepa, que se encuentra en la región Amazonas. Si es que has llegado hasta esta parte del video, te doy infinitas gracias. Yo invito a estudios.